¡Suscríbete! Nicaragua 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 Doce, un minuto Me gusta la cena me gustas tú Me gusta la vecina me gustas tú Me gusta su cociname gusta tú Me gusta la guitarra me gustas tú Me gusta el reggae, me gusta su Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdue